Llega La chica salvaje, el fenómeno literario del año con más de 3 millones de ejemplares vendidos. Un misterioso asesinato perturba a las marismas y La chica salvaje es la principal sospechosa. Ático de los libros presenta La chica salvaje de Delia Owens, una novela magistral sobre la naturaleza del amor y el odio. La chica salvaje en las mejores librerías.